La historia de este lindo angelito que está aquí, que parece bien inofensivo y parece que no hace nada. Este angelito, aquí hay un compañero que vive, no sé si será prudente que diga dónde vive porque lo van a identificar. No, pues no. Pero sí voy a decir que es del can. Ah, ok. Este compañero, con una dama, porque hay damas en el can, en una ocasión se vinieron a quedar a dormir acá para cuidar. O sea, fueron a hacer un recorrido ahí abajo como el que acabamos de hacer nosotros, solo que ellos van solo en la calle principal. Y manden ballenas ahí en TikTok, por favor. Entonces, este... Sí, hombre, por favor. Pues sí, hombre, coronas, lentes, todas esas gorritas, estoy alivianado. Entonces, este... Y vino este compañero y digo, y no te estoy diciendo, porque de verdad que lo respeto. Una pinche estatua, dicen por ahí, pero yo sí lo respeto. Sí. Y dicen, no, es que esta mierda que se va a andar, y lo comenzó a golpear. Resulta que el hombre se quedó a dormir en este tronco. Aquí. Dicen que estaba así, dice la compañera que estaba aquí durmiendo. Y ellos tienen llave de esa zona de ahí que está atrás de ustedes, que es la capilla. Y se fueron a dormir ahí porque comenzó a llover. Y dicen que este compañero justo en esta parte de esta ventana de acá, comenzó... Dormido. La compañera se levantó, le comenzó a hacer con la bota, ¡Ey, fulano! ¡Ey, fulano! Y no despertaba. A la tercera vez que le dijo, ¡Ey, fulano! Despertó como un... ¡Ay! 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 Se baja el pantalón. Y resulta que pasó 15 días, y eso yo lo vi, nadie me lo contó. Con una mano así, morada en esto de aquí. Y él contó que había estado soñando con él. Se los juro ante un dios. Por vayunquito, la fama. Cuando ha salido de ahí, ha salido y le vino a decir, ¡Mirá, disculpame! Ahora sí sé que de verdad asustás. Vaya. 15 días pasó con la mano morada aquí. Y cuando él vea este video, él va a saber que estoy hablando de él. Y la compañera del CAN, que también lo vivió, porque se asustó. Y muchos han dicho, muchos han dicho de los compañeros del CAN, que vienen acá al cementerio, cuidado, que mueve la cabeza. Es lo que nos decías al inicio. De hecho, hay compañeras del CAN que no han vuelto a venir a trabajar aquí por él. Y este ángel tiene historia. Este ángel no es de aquí, de El Salvador. Este ángel se lo trajeron desde México. ¿De quién era el ángel? No sé. Y no ha venido de una manera legal. Pero nadie lo ha venido a reclamar. Pero sí sabemos de dónde es. O sea, que aquel que se le ocurriera venir a decir, ¡No, ese ángel es mío! Tiene que comprobarnos de dónde es, para poder decir nosotros, ¡Sí, es de él! Esa es la historia que les quería contar de este ángel. Pero dudo que se quiera ir. Yo tampoco creo que se quiera ir. Entonces, nuevamente la invitación para todos y cada uno de ustedes, de los que están viendo este en vivo y esta retransmisión, para que puedan compartir y colaborar con todos y cada uno de ustedes, los que están filmando este video. No es nada fácil venir al cementerio. No es nada fácil andar haciendo contenido para cada uno de ustedes que está atrás de las pantallas. Y tampoco es nada fácil dedicarle tiempo a que ustedes que están atrás de esas pantallas se diviertan. Así que lo más, lo menos que pueden hacer cada uno de ustedes es suscribirse y compartir. Porque el sueño de cada uno de los que se encuentra atrás de estas pantallas filmando, es monetizar para ayudar a personas de escasos recursos. No es por tener una pinche placa que diga, yo soy youtuber y tengo 10 mil. No. Yo creo y siento que este momento se ha dado con cada uno de los que están presentes aquí, porque compartimos el mismo sentir. Ayudar a los demás. Así que por favor, cada uno de ustedes que está dentro de esas pantallas, a esta hora de la noche que son las... ¡Ey, encendejo! Tres minutos para las doce. Comparta. Sugiera, comente y haga todo lo humanamente posible por ayudarle a cada uno de los que está aquí.